Los jugadores que hoy ocuparán las posiciones, los 22 protagonistas y ahora ya sí está todo más que preparado para que arranque Señor colegiado, se echa la mano al oído, silbato a la boca, arranca el partido en Zubieta Damos al Start al Crono, ya se juega la primera posesión que va a ser para el Rayo Cantabria Bien, encontró el carril de salida del balón Iñaki Recio, se va a sumar un poquito, avanzando metros Rodríguez El balón al interior del área queda muerta, en la frontal la pelota, el despeje, jugando sobre campo Bustillo tira la diagonal larguísima, larguísima, vamos a ver si hasta ahí llega Gandarillas, claro que va a llegar Barre el centro pasado de Gandarillas Iván Alonso, fíjense ahí el cambio, Iván Alonso moviendo la diagonal Anda diestra, se baja el piso, ese balón que va al punto de penalti, sale muy bien Unai Porque son dos equipos muy similares Cortajarena tira la diagonal, Eneko puede poner el centro desde atrás Lo hace la zaga, despeja de segundas Y de momento los dos que han sacado Llevado la misma estrategia, este parece que va diferente Pues sí, así es, al punto de penalti Gol, 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 gol El toque de cortajarena, juega en dos y en tres ocasiones Qué buen el control de John Balda dentro del área El colegiado que dice que no hay tiempo para más, ha dado solamente Va a levantar el brazo, arranca la segunda mitad en Zubieta Jorrín, preparado ya para servir de lateral Van a calentar algunos jugadores del cuadro local Aquí los vemos, sí, ojo, porque se mete dentro de área Uy, el centro Y ojo, el rayo Cantabria que ha salido como un tiro Volve a recuperar a Juan Gutiérrez Que se va a meter hasta campo rival Gutiérrez El recorte de calidad para poner en el centro Gutiérrez Pero ahora viene la falta, ahora lo comentamos Va John Balda Balda, pierna izquierda Va a quedar muy cortita por el balón muerto dentro del área Segunda jugada, el balón cruzado El partido en el día de hoy Ojo, la ocasión de peligro para La barrera que efectúa ahí algún tipo de juego de distracción La pelota que se dirigía a portería Demasiado elevada Chura A el golpeo Y el final del partido sin chica Y el final del partido sin chica